Hola, soy Claudia, la profesora del Taller de Folclor de Danzas Diferentes. Hoy, junto a Sebastián, te vamos a enseñar el trote, una danza de la zona norte de nuestro país. Bienvenidos a la clase. Ahora, con Sebastián vamos a mostrar cómo vamos a precalentar nuestro cuerpo para mostrar la danza del trote. Ya, Sebastián, movemos primeramente la cabeza en forma circular, al otro lado. Muy bien. Ahora, tu brazo derecho lo levantas, tu brazo derecho lo levantas, bien arriba. Bien extendido, lo más arriba posible. Muy bien. Más arriba. Me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo y bajo. Lo hago ahora con el izquierdo. Vamos. Sube, eleva tu brazo. Más arriba, más arriba. Eso. Vamos. Un poquito más. Muy bien, excelente. Y voy bajando lentamente. Muy bien. Ahora, con el brazo derecho, me voy a tocar el hombro izquierdo. Vamos. Me toco despacito. Muy bien. Y llego al hombro. Excelente. Me devuelvo. Me devuelvo y bajo. Ahora, con el izquierdo, voy lentamente al hombro y me devuelvo lentamente y bajo. Despacito. Muy bien. Sebastián, ahora vamos a extender el brazo. Muy bien. Bien extendido. Más arriba. Ahí. Bien extendido. Y hacia atrás. Más atrás. Ahí, 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 ahí. Queda ahí. Excelente. Hasta ahí nomás. No hagas fuerza. Y despacito me devuelvo. Me devuelvo a la pierna. A la pierna. Muy bien. Ahora, con el brazo, vamos con el otro. Con el izquierdo. Muy bien. Abro, abro, abro. Abre el brazo. Muy bien. Un poquito más. Un poquito más. Excelente. Y me devuelvo. Muy bien. Ambos brazos. Y voy moviendo los deditos. Muevo los dedos. Ambos. Mueve. Del derecho y del izquierdo. Vamos moviendo. Mueve. Un poquito más. Excelente. Muy bien. Bajo. Muy bien. Ya, Sebastián. Estamos listos para comenzar nuestra clase. El trote. En esta ocasión, vamos a realizar una danza de la zona norte. Llamado el trote. Vamos a tomar posición para comenzar. Con Sebastián, vamos a dar una vuelta redonda, imaginaria, haciendo un círculo. Y llegamos al puerto. Dejo a Sebastián. Y luego frente a frente, nos miramos a los ojos. Y vamos a avanzar. Luego, a retroceder. Luego, a retroceder. Como una flor y nada más. El mismo verlo cantaremos. El mismo verlo cantaremos. Con paso de trote. Bailarás. Como una flor y nada más. Como una flor y nada más. Como una flor y nada más. Avanzamos. Y giramos en el puerto. Siempre mirándonos a los ojos. Muy bien. Y contra giro. Muy bien. Mirando a los ojos. Quedamos frente a frente. Luego, Sebastián. Me pasa su mano derecha. Muy bien. Cambiamos de mano. Muy bien. Repetimos. La mano. Muy bien. La derecha. Quedamos frente a frente. Sí. Tenemos que usarla. Vamos. Palma. Palma, Sebastián. Muy bien. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Muy bien. Muy bien. Retrocedemos. Las manos. Y hacemos de nuevo el trencito. Avanzamos. Ven. Retrocedemos. Mirándonos a los ojos. Avanzamos. Otra vez. Al puesto. Última. Vamos girando. Vamos girando. Y se terminó nuestra danza. El trote. Ahora con Sebastián vamos a desglosar el baile. Vamos a explicar paso a paso lo que acabamos de presenciar. Ya, Sebastián. Vamos. Vamos a hacer una vuelta redonda. Sigue. Y avanza. Y avanza. Muy bien. Sigue. Siga. Avance. Muy bien. Avance. Excelente. Y acá nos colocamos de frente. Yo te ayudo. Yo te apoyo. Recordemos que Sebastián tiene más movilidad en su brazo derecho más que su izquierdo. Vamos, Sebastián. Te invito. Avanzamos. Eso, muy bien. Frente a frente. Y ahora retrocedemos hacia atrás. Muy bien. Repetimos. Avanzamos. Vamos, Sebastián. Sí, un ratito. Recuerda que estamos en cuarentena y tenemos que usar mascarilla para tomar todas las precauciones. Vamos, te invito. Avance. Y retrocedemos. Muy bien. Dentro de los pasos que hemos mostrado, también tenemos que implementar el giro. Vamos. El giro con la silla. Vamos. Tú giras. Acá mismo. Gira, gira, gira en el eje central. Muy bien. Vas. Sigue. Yo te apoyo. Excelente. Y ahora para el otro lado. Ya. Muy bien. Siga, siga. Siga, siga. Siga. Yo te apoyo. Muy bien. También dentro de los pasos que hemos visto, tenemos las palmas que son súper importantes. Vamos, Sebastián. Realizamos palmas. Vamos. Un, dos. Un, tú solo. Vamos. Un, dos. Un, dos. Excelente. Muy bien. También tenemos cuando el varón le ofrece la mano derecha a la dama. Y luego le ofrece la izquierda. Otra vez. Con más dificultad. Más arriba. Eso. Le ofrece. Luego bajo. Y viene la izquierda. Más arriba. Más arriba. Exacto. Muy bien. Y cuando terminamos nuestra danza, nos damos las manitos. Y ambas manos van hacia arriba. Para una persona en situación de discapacidad, es muy importante que de aparte de su equipo multidisciplinario, que lo rehabilita, se contemple también terapias alternativas, como es la danza. El baile va a fortalecer los músculos de la persona y también va a mejorar la flexibilidad, la resistencia y la fuerza. Se ejercita también la agilidad, el equilibrio y la coordinación. También el desarrollo del oído musical, el sentido del ritmo, la memoria y la expresión corporal. Pero lo más importante, su trabajo se traducirá a mejorar su autoestima, que es muy importante. Y también su calidad de vida. Así que te invito a bailar. Hemos finalizado la clase de hoy. Con Sebastián te invitamos a ti que estás en situación de discapacidad a que nos sigas. Recuerda, todo es posible. Y suscríbete al canal. Hasta pronto. Chao. Chao.